Muchas cosas dijo el gobernador. Una de las cosas que dijo, dijo, hemos podido cerrar el vergonzoso hogar Jorba de Funes. Y vamos a hablar de un cambio de paradigma en la gestión estatal de la discapacidad. Les voy a contar muy rápidamente qué era el Jorba de Funes. Era, y vamos viendo imágenes tremendas de lo que era este gran hogar, este macro hogar. Era el lugar donde iban los discapacitados que no los reclamaba ninguna familia. Muchas de las personas que están ahí vivieron hasta 50 años en ese hogar. Que primero estuvo en Álvarez Condarco, que después estuvo en Chacras de Cori. Y los vecinos se encargaron de que saliera porque nadie quiere tener a estos discapacitados cerca. Y es algo que como sociedad tenemos que replantearnos. Y después estuvo detrás del sauce. Por eso vamos a hablar de este salto hacia la dignidad de cómo pasamos de este gran hogar con mucha gente. Llegó a tener 50 internos con prácticas aberrantes a los micro hogares. En esta primera nota que vamos a ver ahora, vamos a hablar de lo que era el Jorba de Funes, de cómo trabajaba y de lo que empiezan a ver las inspecciones. Un privado nos hace llevar un video y fotos que a ustedes les van a hacer acordar a un campo de concentración. Era realmente muy tremendo cómo se trabajaba y las condiciones de trabajo, inclusive para los operarios, que las naturalizaron y que después tuvieron que acostumbrarse a trabajar de otra manera. vemos la primera nota. son cuatro cuando nos hicimos cargo de la gestión de la Defensoría comenzamos a hacer inspecciones secretas, interdisciplinarias, sorpresivas. En este lugar, detectamos vulneraciones de derechos de todo tipo, el derecho a la salud, el derecho a la integridad, a la propia dignidad de las personas. Veíamos concretamente que, por ejemplo, del baño viejo se trasladaba a personas completamente desnudas y mojadas, hacia una mesa, en este salón, en el cual se hallaba la ropa y se las cambiaba frente a todo el mundo, casi como si fueran objetos. En este lugar encontramos celdas en las cuales se encerraban a personas, con puertas de rejas por las cuales no se podían abrir desde adentro. Hablamos de condiciones de higiene realmente muy malas en las personas y en las cosas, en la misma institución. La buena noticia, Jorba de Funes, es el pasado. Es un modelo que primó en todo el mundo de esto de los macro hogares, donde muchas personas internadas convivían con muchas personas que las cuidaban y se naturalizaban malos tratos, como lo que veían que salían desnudos de bañarse, que no tenían su propia ropa, no tenían ni siquiera su propio toallón. Agarraban cualquier prenda y los iban vistiendo así, en fila. Lo que había, había mucha materia fecal, no limpiaban porque no alcanzaba la gente. Bueno, lo vieron en las imágenes. Obviamente la Defensoría de Discapacidades del 2014 empezó a hacer las denuncias y el Estado, y sobre todo este gobierno, hay que decirlo, empezó a trabajar en este nuevo concepto, en este cambio paradigma, y son los micro hogares, que es un micro hogar emular una familia, muchos menos internos, quedaban 33 en el Jorba de Funes y fueron a tres micro hogares diferentes, ahora vamos a ver uno. Entonces, máximo 12 personas con sus cuidadores, y lo que se hace es que ese calor humano y ese calor de una familia, donde van al baño de a uno, tienen su propia cama, tienen su propia ropa, tienen sus propios zapatos, tienen sus propias toallas. Todo lo que corresponde a la dignidad. Bueno, no lo tenían. Por eso decimos que es un salto a la dignidad y lo van a ver en las imágenes cómo es del día a la noche lo que ha pasado con el Jorba de Funes. Aquí están los internos y está también la gente que trabajaba antes en el macro hogar y ahora tiene muchísima más calidad de vida. El cambio de paradigma es respetar los derechos de la persona con discapacidad, considerar a la persona con discapacidad como cualquier persona con todos sus derechos, no institucionalizarlo, no esconderlo, no dejarlo en el fondo de un lugar, darle sentido a su vida y también porque a la vez ellos también nos dan sentido a nuestra gestión. Esto es el sentido de la gestión, es hacer lo que vinimos a hacer. Acá cada uno entra, van de a uno, acá cada uno tiene su toallón, cosa que allá no lo teníamos así. Después sí, fueron entregando toallones para cada uno, pero acá cada uno tiene su toallón, entonces se baña ya uno porque el baño es solo para entrar, que entre nada más que el cuidador y el paciente. y tienen sus placares con su ropa y sus calzados personales. No es que todos usen el mismo calzado y más cómodo, podemos trabajar mejor. Para esta noche tienen unos bocaditos de polenta, una ensalada de chaucha con huevo, la colación de las 7 de la tarde tienen gelatina que es con leche, y para el postre tienen manzana, compota de manzana. Y ellos están felices, que eso es lo que importa, están felices y agradecen todo el tiempo todo, y disfrutan la casa al máximo, la comida, los postres, todo. Es como que renacieron de nuevo, como que empezaron a vivir otra vez. Es un cambio para cada uno de ellos. El día y la noche, realmente. Los internos son los mismos que estaban en el Jorba, los cuidadores también, les costó mucho entender esto de los micro hogares, pensaron que se iban a quedar sin trabajo y se opusieron mucho. Ahora lo disfrutan. Vamos a cerrar con esto, el Estado ha cerrado los macro hogares. Ahora están controlando los privados, así que hay que estar muy atento. Usted familiar, cualquier persona que vaya a un hogar privado y vea condiciones de higiene que no te gustan, condiciones de alimentación que no son las correctas, o posibles abusos, hay que denunciar, porque el Estado está haciendo una campaña muy grande para que esto de los micro hogares, esta limpieza y esta calidad de vida se traslade a toda la provincia. Gracias, Juli. Hasta luego.